Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida Clara Helena, nueva vez por aquí deseando que todos estén muy bien y esta vez traigo un videíto que es una especie de vídeo que va a ser la introducción a un vídeo mucho más amplio que vamos a hacer luego conversando sobre cosas que en este caso voy a preguntarle yo a ustedes y que vamos entonces a expandirnos un poco más en el próximo vídeo hablando de los detalles y las razones que entendemos y las que conocemos de primera mano de qué es lo que realmente está provocando el alza y las carencias en los productos pero como aquí hay personas de varios países y aquí es costumbre ya de que interactuemos voy a hacer 10 preguntas y ustedes me van a contestar qué es lo que está pasando en sus países la primera pregunta es qué cosas están escaseando y en qué países o sea dígame usted qué cosas escasean en su país qué es exactamente lo que usted entiende que se está haciendo difícil conseguir la pregunta dos cuáles son los artículos específicamente que más han subido de precio comparado a otros cuáles se han mantenido más o menos igual y cuáles han subido más la tercera pregunta en tu país hay racionamiento de algún artículo específico o sea que si te y te prohíben comprar más de x cantidad la próxima pregunta que es la cuarta cuáles son los artículos que están siendo racionados y cuánto te venden y por qué cada por qué cada tiempo puedes comprarlos porque a veces el racionamiento se da de esa forma te venden un artículo o dos pero te dicen bueno no puedes comprarlo en una semana más o en un mes más y ponemos de ejemplo lo que ha ocurrido en Venezuela otra cosa tenemos la pregunta número cinco qué dicen tus gobernantes sobre la situación de encarecimiento en tu país de los alimentos y también de los costos elevados en otros artículos y pago de energía eléctrica y todas estas cosas incluye esta pregunta la próxima pregunta es ¿hay algún tipo de ayuda gubernamental para palear la situación? ¿tu país te da algún tipo de ayuda? ¿algún tipo de incentivo para poder seguir adelante? la pregunta número siete es ¿a qué le achacan? ¿o a qué dicen tus gobernantes? ¿qué es la razón por la reciente situación de carencias y alzas? ¿qué te dicen que lo está provocando? la pregunta número ocho es la siguiente ¿tú qué estás haciendo al respecto? ¿estás haciendo ajustes? ¿cambiaste tu estilo de vida? ¿reorganizaste tu economía? ¿has tenido que tener más de un empleo? etcétera la pregunta número nueve es ¿estás buscando alguna forma de aprender a reservar o ya sabes cómo hacerlo? ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿qué has estado buscando para mejorar tu situación? reservando no solo mejorarla buscando otros empleos y eso ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿sabes cómo reservar? y la última y no más importante es la número diez que es si ves tu alacena ¿para qué tiempo entiendes que tienes alimentos? eres de las personas que compra nada más para una semana para 15 días para un mes ¿y qué tanto te dura ahora con las salsas esos productos? ¿te has detenido frente a tu alacena para ver en caso de una emergencia qué tiempo tienes de alimentos y además otros suplidos como productos de higiene, medicinas y cosas que son absolutamente necesarias en tu hogar? decidí hacer estas preguntas voy a tratar de copiarlas en la pantalla de todas maneras decidí hacer estas preguntas porque iba a hacer el video sin hacer estas preguntas pero me parece que es interesante que nos hemos acostumbrado aquí a interactuar y así podemos tener una charla más interesante porque yo les voy a traer información que ya conozco de primera mano pero me gusta escuchar de ustedes que son los que viven en sus respectivos países y están viendo qué es lo que está ocurriendo yo como siempre estoy muy agradecida de ustedes por pasar por aquí con estas respuestas podemos ayudar a otras personas en otros países a entender que no en solo sus países están ocurriendo estas cosas porque estoy viendo un patrón de las personas entendiendo que quejándose de sus gobernantes en sus países entendiendo que solamente el problema es en su país así que como siempre muy agradecida por su atención les voy a dejar las preguntas escritas por aquí me contestan y me ponen la banderita de su país o me dicen de qué país me están escribiendo y cualquier otra cosa que quieran agregar a la situación actual que vive el planeta seguimos adelante para mí la clave es buscar soluciones no enloquecer por las cosas que están ocurriendo y bueno hay una pregunta más que debo hacer que la había dejado fuera la 11 en tu país están comenzando otra vez los repuntes de esto que hemos vivido como enfermedad estos años es importante saber eso porque eso puede ser determinante hay cosas que son importantes en la vida analizarlas una de ellas es aprender y saber que sin paz y amor no podemos seguir adelante llénate siempre de mucha peace and love muchas gracias por adelantado y el próximo video estaremos listos para tener una charla más amplia y amena peace and love y el próximo video estaremos listos y el próximo video estaremos listos